Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 13 del tiempo ordinario en el ciclo B. Hoy tenemos un texto bastante más extenso de lo que es usual para los evangelios de los domingos, así que debemos entrar pronto en materia, pero no sin antes pedir el auxilio del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que inspiró la Escritura. Ven Espíritu de Dios Padre, ven Espíritu de Dios Hijo, ven Espíritu que eres Dios y Señor, ven guíanos, danos vida, ilumínanos y haz dócil nuestra voluntad a la acción preciosa de tu presencia entre nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto que tenemos el día de hoy es del capítulo quinto de San Marcos, los versículos del veintiuno al cuarenta y tres. Empezamos como de costumbre leyendo el texto en español. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo, mira, mi hija está a punto de morir, ven y pon tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor. Habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía, si logro tocar aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía, ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga, no temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dice, talita cum, que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía doce años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Y les insistió mucho en que nadie lo supiera y les dijo que le dieran a ella de comer. Ese es el texto que tenemos y con la ayuda del Señor, creo que lo que vamos a descubrir en esta ocasión corresponde más a intensidad, podríamos decir color. Al observar el vocabulario en la lengua original, es decir, en el griego, vamos a encontrar coincidencias y vamos a encontrar luces que son de inmenso provecho para la meditación y si nos corresponde también para la predicación. Como hemos comentado en otras ocasiones, lo que aparece destacado con color azul, ese azul turquesa o celeste, es lo que hemos encontrado, vocabulario que hemos encontrado seguramente varias veces en otros pasajes de esta misma serie de exégesis simple. Y lo que está destacado con ese amarillo brillante, pues corresponde a vocabulario nuevo, mayormente nuevo. En general, la raíz sin, es decir, sigma, y, 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 corresponde a acciones de la que se realizan conjuntas. De ahí viene, por ejemplo, la simpatía. Es como el participar del pathos de la otra persona. Conectar con la otra persona, diríamos nosotros. Una sinfonía es allí donde hay una, donde hay un conjunto, se entiende que armonioso, de sonidos. Entonces, cuando aparece aquí ese, ese verbo, el verbo, el verbo synechte, que está en, en voz pasiva, pues a lo que corresponde es algo así como el, el, el venir juntos, el estar juntos. Observemos que es el verbo que sirve para decir la sinagoga. La sinagoga es la congregación, sinago, es el verbo que está ahí. Palabras conocidas, loion, que es la barca, palin, que significa de nuevo, ojlos, que es la multitud, y thalasan. Thalasan. Thalasan es, es el mar. Tai en paraten thalasan. Y estaba paraten thalasan. Aquí dice a la orilla del mar, es como, sí, como por el mar sería, ¿no? Cerca del mar. Ese es el primer escenario en el que nos encontramos. Jesús ha cruzado nuevamente y está junto al mar. Y empieza la acción, que hay ergetai, heis, uno. Ergetai viene del famoso verbo erjomai. El erjomai y sus derivados, como eiserjomai, por ejemplo, lo hemos encontrado ya varias veces. Significa venir, o moverse, en general, ir, desplazarse. Ergetai, heis, ton, argi sinagogon. Argi sinagogon. Esta palabra, argi sinagogos, pues está derivada, por supuesto, de arge, que significa principio o principal, y sinagogé, la sinagoga, el lugar de reunión. Entonces es, ser un argi sinagogos, es ser un principal de la sinagoga. Aquí lo llaman un jefe de la sinagoga. Heis, heis, mia, gen, significa uno. El número uno, como decir el número uno. Llamado, literalmente es como si dijera, con el nombre, con el nombre. Onoma, que ya lo hemos encontrado otras veces, pero aquí lo volvemos a destacar. Onoma es el nombre. Entonces, onoma, onomatos. Onomatos es el genitivo. Onomati, que aparece aquí, es como decir con el nombre, yairos, que se suele traducir llamado jairon. Kai, idón. Ese idón es un participio irregular del verbo jorao. Jorao, que ha aparecido varias veces, es el verbo que sirve para indicar ver. Pero es el ver con una cierta intensidad. Hay distintos modos de decir ver. Nos vamos a encontrar con otro, que es el verbo blepo, por allá más adelante, que corresponde un poco a mirar. Entonces, caidón, autón, y viéndolo, viendo a Jesús, piptei. Piptei. El verbo pipto es caer. Este verbo piptei, hay que ponerle cuidado, porque luego va a aparecer conjugado de otra manera, o con otro, con una preposición parapiptei. Parapipto es como postrarse. Pipto es caer, y parapipto es como postrarse. Entonces, caidón, autón, piptei, prostus podas autón. Podas, pus, podos, significa pie. De ahí viene, por ejemplo, un antrópodo. De ahí viene, artrópodo, perdón. Artrópodo. Es decir, que tiene los pies articulados. Tenemos también un, lo que nosotros llamamos, un podólogo, es el especialista en salud de los pies, ¿no? Entonces, piptei, prostus podas autón. Cae ante sus pies. Cae a sus pies. Es una, es una caída, por supuesto, en el sentido de abajarse, pero que también nos muestra la historia de una persona caída. Esto, lo que le está pasando a Yairos, que, o que traducimos Jairo, lo que le está pasando a Jairo, lo supera. Él está agobiado y cae, cae bajo ese, bajo ese peso. Es decir, que ese piptei, conviene que lo miremos al mismo tiempo como una realidad física y como la realidad emocional, psicológica de lo que está viviendo él. Cae para calé autón, polá. Este polá, que viene de polus, polé, polu, significa mucho, o puede significar también muchas cosas. Cae para calé es, caló es, es llamar, para calé es, es como clamar, clamar. Dice aquí, le suplica, le clamó. Me parece que, que el, que el clamar es, es un poco más, más exacto. Cae para calé autón, y le suplica, y le clama, mucho. Aquí traducen con insistencia. Y le suplica mucho. Pero, como hay esa ambigüedad de uso adverbial y de uso adjetivo, de polus, para calé, polá, puede significar que le suplica mucho, o sea, como dicen aquí, con insistencia, o que le pide muchas cosas. Ese mucho puede significar, entonces, la intensidad, o la magnitud de lo que está pidiendo. Y lo que está pidiendo es muy grande. Cae para calé autón, polá, le gón, joti, le dice, le suplica diciendo, le gón, pues del verbo le gón, es decir, le gón, joti, dice que, Ahí está la tragedia de él. Este es el peso que lleva adentro. Cígater es la hija. Cígatrion es el diminutivo. Cígatrion, mi hijita, mi hijita. Eso es lo que le pesa. Lo que le pesa a él es lo que está viviendo su hijita. Su amor es grande. Es un papá. Es un papá. Mi hijita. Cígatrion, mu. Tocígatrion, mu. To, porque cigatrion es palabra neutra en griego. Tocígatrion, mu. Es hatos egei. Esa manera de expresarse el griego a mí me impacta. Ese egei, que ya lo hemos encontrado otras veces, es del verbo ejo, que significa tener. Pero también significa sostener e incluso sostenerse. Es hatos. Es hatos es al final, lo que sucede al final. Entonces, la traducción directa es, mi hija se sostiene en el límite. En el límite. Aquí traducen, está a punto de morir. No me gusta tanto. Porque es como si él ya viera la muerte como inevitable. Lo que se destaca aquí es el verbo egei, que es tener o sostener. Tocígatrion, ¿no? Es hatos egei. Mi hijita, mi niñita. Se sostiene en el borde. Se sostiene en el borde. Hina, hina elzón, epizestas geiras aute. Hina soce, caitzese. Hina elzón, epizestas geiras aute. Entonces, diciéndole, mi niñita se sostiene en el borde. Que vengas. El zón, ese es el participio irregular de Erjomay. Que vengas. Epices. Epitícemi. Epitícemi. Epitícemi es imponer. Epitícemi es imponer. Como poner las manos. Que vengas. Epicestas geiras aute. Que impongas tus manos sobre ella. Hina soce. Este verbo va a ser muy importante. Sotzo. Aquí lo tenemos. El verbo sotzo. Sotzo significa salvarse. Lo que él pide es. Que la salves. Kai tzese. Que la salves. Y que viva. Kai soce. Kai soce. Kai tzese. Que la salves. De este verbo sotzo. Viene también. La expresión. Sotería. Que es la salvación. Y viene soter. Soter es salvador. La confesión cristiana antigua dice. Jesús es el salvador. Jesús. Cristos. Ceú. Uyos. Soter. Esas son las palabras. Si tomamos la primera letra de esas palabras. Jesús. Cristos. Ceú. Uyos. Soter. Las palabras que quedan son. Tomando las primeras letras digo. Es. Ictis. Ictis. Que la. Se suele pronunciar. Bueno. Obviamente de modo incorrecto. Pero es lo popular. Ictus. Es. Significa. Pescado. Por eso el pescado. Recuerda. Que Cristo es el salvador. Porque la palabra pescado en griego es. Ictis. Que se suele pronunciar Ictus. Pero lo correcto es Ictis. Ictis. Es la abreviatura de. Jesús. Cristos. Feú. Dios. Soter. Jesús. Jesús es el Cristo. El hijo de Dios. El salvador. Esa palabra Soter. Viene de aquí de Sotso. Entonces lo que le pide Jairo a Jesús es que sea el salvador para su niñita que está tan enferma. Y que viva. Y que viva. Kai apelzen. Poniéndose en camino. Es. Apelzen. Pues es de aperjomai. Que viene de apou. Como punto de partida. Y erjomai. Que es moverse. Algo así como emprendiendo el camino. Y emprende el camino. Metautú. Con él. Kai apelzen. Metautú. Y comienza a caminar con él. Ahora este hombre que estaba agobiado. Ya no está solo. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús. Metautú. Esta parte es muy bella. ¿Por qué? Porque la sanación. La sanación empieza. La sanación de la fe de Jairo empieza. Porque Jesús camina con él. Kai apelzen. Metautú. Kai ecolucei. Autó. Este ecolucei es del verbo acoluceo que ya hemos encontrado. Que es el verbo que indica el acompañar. Recuerdo que hemos comentado en otras oportunidades. Que es el verbo que da origen a la palabra acólito. Acólito. Acoluceo es el verbo. Entonces aquí está en auristo. Kai ecolucei. Ecolucei. Esto es. No, no, no es auristo. Es imperfecto. Es un pretérito imperfecto. Y le acompañaba. Y acompañaba a él. Autó. A Jesús. Kai ecolucei autó. Oclos. Otra vez aparece Oclos. Y otra vez Polus. Nos vamos a dar cuenta que esa insistencia. Hay dos insistencias que tiene este pasaje. Todo lo que tiene que ver con la familia de Polus. Que significa mucho. Es una jornada intensa la que vamos a ver aquí. Kai ecolucei autó. Y le acompañaba Oclos Polus. Una. Un gran gentío. Oclos es masculino en griego. Kai sin etlibon. Sin etlibon autón. Sin etlibon es lo que se traduce por le oprimía. Mucha gente que estaba con él y le oprimía. Entonces aquí entra una historia dentro de la historia. Una mujer enferma. Kai gune. Kai gune usa. En rusei jaimatos dodecaete. Entonces. Gune. Gune significa mujer. Gune guneikos. De ahí viene, por supuesto. La palabra ginecólogo. Guneikos. Es el que es conocedor. Experto. En lo que es propio de la salud femenina. La salud que es propia de la mujer. El ginecólogo. La palabra misoginia. Que hoy lamentablemente se utiliza en un modo muy inapropiado. O sea, muy repetido. Misoginia quiere decir el odio a la mujer. Rechazo a la mujer. De algunos filósofos se ha dicho que eran misóginos. Por ejemplo, de ciertos periodos de la vida de Nietzsche. O de Schopenhauer. Kai gune usa. Y estando una mujer. Usa es el participio de eimi. Que es el verbo ser o estar. Y estando una mujer. En rusei jaimatos. Este rusei. Es lo que se suele traducir por flujo. Bueno, literalmente lo que significa es eso. Una corriente. Un flujo. Jaimatos. Viene de jaima. Jaimatos. Que es sangre. De jaimatos viene todo lo que tiene que ver con emo. Con h, obviamente. En nuestro lenguaje. Entonces tenemos la hemoglobina. Tenemos la hemofilia. Y por supuesto. Otras palabras así derivadas. Entonces. Estando una mujer. En rusei jaimatos. Es decir. En flujo. Diríamos con flujo. Que padecía flujo de sangre. De esta raíz. Rusei. Vienen muchas palabras. De ahí viene reuma. Por ejemplo. Esta situación que algunas personas tienen como un flujo frecuente. En su nariz. En fin. Rusei. Tiene que ver con ese flujo. Do de caete. Doce años. Do de ca es doce. Doce años. Fíjate lo que hemos dicho. Cómo entra muchas veces la intensidad. Polus. Polar. Polón. Y mucho. Y mucho. Mucho. Pazusa. Mucho había padecido. Mucho había sufrido. Caipola. Pazusa. Mucho había sufrido. Hipopolon y atrón. Bajo. O sea. Bajo. Bajo. Bajo el cuidado. Hipopolon y atrón. Bajo el cuidado. O según las indicaciones. Polon y atrón. Y atroz. Y atrú. Es el médico. Así tenemos por ejemplo el pediatra. El geriatra. Pediatra. Es el médico de los. De los pais. Paidós. De los. De los niños. Pediatra. Viene de y atroz. Entonces esta mujer había sufrido con muchos médicos. Aquí traducen con muchos médicos. Hipopo indica que ella había seguido las indicaciones de. De ellos. Bajo muchos médicos. Bajo muchos médicos. Había sufrido mucho. Caipola. Pazusa. Pazusa. Hipopolon y atrón. Caipola. Caipola. Dapanesasa. Taparautés. Panta. Es una construcción un poco complicada. Dapanesasa. Es. Eh. Había gastado. Ese verbo. Es el verbo de gastar. Muchas veces gastar en abundancia. Taparautés. Panta. Taparautés. Tapanta. Quiere decir. Tapanta. Es todo. Paz. Pazapan. ¿No? Significa todo. Tapanta. Todo. Paraautés. Todo lo que era de ella. Y habiendo gastado todo lo que era de ella. ¿Qué le había pasado? Pues explica aquí. Caimedén. Ofeleceisa. Y nada le había aprovechado. Nada le había servido. Alá. Sino que. Malón. Malón. Eisto. Heiron. Elzusa. Sino que. Al contrario. Iba Heiron. Heiron es. A peor. Elzusa. Del mismo. Elzen. Elzón. Que viene de Erjomay. Yendo. Yendo a peor. Eisto Heiron. Yendo a peor. O sea que la condición de ella. Era una condición prácticamente desesperada. Recordemos que. La ley de Moisés. Ordenaba que mientras la mujer tuviera. Ese. Ese flujo de sangre. Que podía ser perfectamente natural. El de su periodo. Ella debía retirarse. Ella debía separarse. Aislarse. Eso es importante. Ella tenía que separarse. Entonces. Esto nos va a explicar. Cuál es. La reacción. Que ella tiene. Por eso ella trata de obrar a escondidas. Porque en cierto sentido. Está desobedeciendo a la ley. Según la ley. Ella tenía que estar aislada. Pero estando aislada. Había acudido. Había acudido. A los médicos. Y los médicos. No habían podido curarla. Aislada. No podía curarse. No sé si me estoy explicando. La ley. Le mandaba. Que se aislara. Pero el aislamiento. Pero el aislamiento impedía que se curara. Ese es el drama de esta mujer. Acusas a perituyesú. Habiendo escuchado. El verbo es acú. Escuchar. Acusas a perituyesú. Escuchando. O habiendo escuchado. De Jesús. El susa. En tu ojo. Pero como. Opis zen. Entonces. Habiendo escuchado de Jesús. Habiendo oído. En la multitud. En tu ojo. La multitud. Ojos. Es la multitud. El gentío. Habiendo escuchado. De Jesús. El susa. Habiendo oído. En tu ojo. En la multitud. Opis zen. Por detrás. Por detrás. Hepsato. Tu. Himatiu autu. Hepsato. Hepsato es. Es tocar. Tocó. ¿Qué tocó? Himatí. Himatión. Es el manto. Hepsato. Pero hay algo. Muy hermoso. Que vale la pena. Recordar aquí. El. El. El manto. El manto. Es una pieza de ropa. Que es muy propia. De la persona. La ley de Moisés. Establecía. Que no se podía quitar el manto. A un pobre. Aunque se le quitara todo. No se le podía quitar el manto. Porque el manto. Era el único abrigo que tenía. Los pobres. Los pobres se cubrían. Durante el día. Por ejemplo. Incluso del sol. Con el manto. Y por la noche. Se abrigaban con el manto. O sea. Que era una pieza de ropa. Especialmente para los pobres. Era una pieza de ropa. Que acompañaba a la persona. De día y de noche. Por eso. No es simplemente un vestido más. Como lo que nosotros podemos llamar un vestido. Como decir una chaqueta. O como decir. Una capa. Que seguramente. Una capa se cambia por otra capa. El manto. El manto estaba asociado al cuerpo de la persona. Era algo muy propio de la persona. La repito. Los pobres. Como el estilo de que llevaba a Jesús de vida. Utilizaban el manto de día y de noche. Ese es el. 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 Toma una decisión. Ella toma una decisión. Es decir. Yo no puedo quedarme así. Yo no puedo seguir así. Habiendo escuchado. De Jesús. Habiendo. caminado o avanzado en la en el gentío por detrás da un paso más como escondidas opisten opisten por detrás entonces al tocar el manto de Jesús no está tocando alguna ropa de Jesús está acercándose a lo que es más propio de él realmente es como tocar a Jesús de eso es de lo que se trata y qué pasa entonces que cuando ella jépsato ese jépsato nos está indicando pues el acto mismo de tocar no ella ella toca a Jesús tocó el manto de Jesús elegan gar porque decía se entiende que decía para sí misma por eso algunas traducciones dicen porque pensaba elegan porque decía Joti que ean japtomai ean japsomai perdón ean japsomai can tonjimatíun autú socesomai si toco ahí está el subjuntivo entonces el verbo cuál es el verbo es japtomai es el verbo que aparece en jépsato el verbo que aparece en japsomai el verbo es japtomai ean japsomai si toco can can incluso aunque sea si toco aunque sea tonjimatíun jimatíun autú observemos que jimatíun está aquí en plural tonjimatíun indicando que que se trata pues no estrictamente o no solamente el manto sino sino las ropas de él aunque sólo sea las ropas de él socesomai socesomai es del mismo verbo que ya hemos encontrado en la súplica de Jairo y ese verbo cuál es es el verbo sozo que tenemos aquí sozo lo que le pide Jairo a Jesús es soce pon tus manos jina soce para que sea salvada o para que sea curada también se puede traducir pero el sentido original es salvada y aquí ella dice socesomai seré salvada seré curada voy a ser curada y de inmediato de inmediato eusis ese eusis aparece varias veces kai eusis exeraz exerance ese verbo exerance nos lo hemos encontrado bueno encontramos una versión parecida el verbo original el verbo original lo que está indicando es es lo que es seco ceros de ahí viene la empresa que se llama así xeroc xeroc significa seco porque es que antes las imprentas eran siempre con tinta pues con humedad de tinta entonces xeroc significa seco xeraino xeraino es el verbo significa secar kai eusis y de inmediato exerance se secó se secó je pegué tu jaimatos la fuente de la sangre la fuente de la sangre de ella je pegué tu jaimatos a usted kai eckno y supo to somati y supo en su cuerpo por eso también traduce este aquí al español y sintió en su cuerpo pero realmente el verbo es de guinosco este eckno que aparece ahí es de guinosco kai eckno y supo en su cuerpo to somati soma somatos significa el cuerpo por ejemplo uno se lo encuentra donde dice una enfermedad psicosomática usted está somatizando somatizando que es llevando a su cuerpo ese estado de ánimo o esa preocupación kai eckno to somati y supo to somati en su cuerpo joti yatai apotes mástigos supo que qué que estaba sana apotes mástigos esa palabra me impresiona la palabra mástigos que está ahí en genitivo claro es palabra femenina mástics mástigos significa un azote un flagelo aquí traducen que quedaba sana del mal quedaba sana de su azote ella estaba golpeada su su enfermedad si la vamos a llamar enfermedad era un golpe un golpe continuo era una tortura continua no es simplemente un mal no es simplemente una enfermedad es un flagelo es un azote que ella tenía y ese azote ha cesado cuando cesa ese flujo de sangre cesa el castigo cesa ese azote que ya había aparecido que ya había aparecido fíjate cómo por esto es a veces interesante ir al griego mira aquí dicen este euthis lo traducen por inmediatamente y luego dice aquí al instante en griego es la misma palabra euthis inmediatamente ella se sana inmediatamente jesús lo sabe y de inmediato jesús eso es de epiginosco un derivado de ginosco y de inmediato jesús sabiendo en sí mismo fíjate cómo es de interesante esta conexión entre el cuerpo de jesús y el cuerpo de ella porque antes nos había dicho ella supo ella supo cómo aparece eso de que ella supo pues aparece con este etno ella supo en su cuerpo y jesús epignus sabiendo sabiendo dándose cuenta traducen aquí entonces ese es el juego de palabras fíjate está el euthis de ella y el euthis de jesús está el etno de ella del verbo ginosco y está el epignus del verbo epignosco de jesús entonces ella sintió en su cuerpo supo en su cuerpo que estaba sana jesús supo en su cuerpo que una fuerza había salida de había salido de él en geautó ten exautu dynamin exalthusan él supo en él epignus sabiendo en geautó en él ten exautu dynamin exalthusan que había salido exels exerjomai debe ser eso exerjomai salir que había salido dynamin dynamin dynamis es una fuerza una energía sabiendo en él sabiendo que que había salido una fuerza de él epistraféis epistraféis ento ojlo elegen epistraféis se da vuelta se da vuelta epistraféis ento ojlo se da vuelta hacia la gente hacia el gentío otra vez está el ojlo elegen diciendo tis muhepsato tonjimatión quien me ha tocado los vestidos tis quien tis muhepsato tonjimatión tonjimatión los vestidos el verbo ya vimos que era era este verbo tocar japtomai japtomai cuando Jesús se encuentra con la magdalena ya resucitado le dice me muhaptu no me no me agarres deja de tocarme deja de tocarme me muhaptu es de este mismo verbo japtomai tis muhepsato tonjimatión kai elegon autoho imacetai autu y le dicen sus discípulos blepeis ton ochron sin zlibon tase kai legeis tis muhepsato blepeis del verbo blepo miras miras a la multitud miras al gentío que te oprime kai legeis y dices no no dice propiamente preguntas y dices tismu jepsato quien me ha tocado kai perie blepeto idein tentuto poyesasana y ahora pasa al singular perie blepeto del mismo verbo blepo perie blepeto periblepo es peri desde ahí viene el perímetro mirar alrededor entonces perie blepeto y mirando alrededor miraba alrededor idein idein mirando buscando ten poyesasan tuto la que había hecho esto tuto esto poyesasan es un participio el verbo poyo que significa hacer el miraba alrededor para saber quien lo había hecho pero yo quiero que nos quedemos con esa con esa profunda conexión entre el cuerpo de cristo y nuestros cuerpos nuestros cuerpos muchas veces enfermos ella sintió en su cuerpo ella supo en su cuerpo que estaba curada él supo en su cuerpo que había salido una fuerza de él entonces la mujer fobete isa habiéndose asustado y temblando hay una cierta secuencia temporal que se da en los participios de esta parte del texto griego fobete isa fobete isa ese es un participio y tremusa ese es ese es otro participio en otro tiempo a ver el fobete isa es un participio de auristo mientras que el premus el tremusa es un participio de presente entonces habiéndose asustado y temblando primero está el susto la sensación interior que va en consonancia con que ella supo se dio cuenta habiéndose asustado viene del verbo pues obviamente viene de fobos que es miedo y el otro verbo es tremor tremor que es temblar interesante esa raíz que pasa después en latín por ejemplo en tremor y y que llega prácticamente hasta nosotros habiéndose asustado y temblando eiduia juego en enauté eiduia es un participio nuevamente del verbo jorao eiduia es perdón del verbo oida sabiendo lo que había sucedido para ella el verbo ahí es oida saber sabiendo lo que del verbo lo que había sucedido para ella lo que le había sucedido elzen se acerca cae prosépesen prosépesen viene de prospipto te acuerdas que jairo primero había caído aquí es prosépesen ella cae delante ella se postra jairo se postra ante cristo para pedirle el milagro esta mujer se postra ante cristo para reconocer el milagro cae prosépesen auto se postra ante el cae eipen auto pasanten alez deyan y dice a el pasan de pas pasapan toda la que significa todo y le dice pasanten alez deyan y le dice toda la verdad pasanten alez deyan alez deyan es la verdad jodei penauté el jo el dice a ella cigater cigater cigatros es una palabra pues tal vez no nos suena tan bella pero es la palabra para decir hija hija pistis ya la hemos encontrado es es la palabra para fe epistis la fe de ti tu fe seso quense te ha salvado de que verbo del mismo verbo que nos ha acompañado el verbo sotso sotso salvar tu fe te ha salvado y luego la despide füipage eise eirenen füipage vete a mi me encanta un pequeñísimo detalle aquí fíjate que dice eise eirenen cuando uno dice en español vete en paz como aparece aquí la traducción no es que esté incorrecta pero füipage pues es de de füipago que es es irse pero dice vete eis eirenen no es no es algo así como vete en paz sino vete hacia la paz vete hacia la paz yo tengo por aquí cerca la traducción en latín dice iliautem dixit ei él le dice a ella filia filia hija tu fe te ha salvado no es exacto es más bello el griego vete entra en la paz lo que realmente le dice Jesús es eso entra en la paz ella ella tenía ese terrible castigo ese terrible flagelo con dolor y con desastre pues hasta de la economía de ella no le dice Jesús vete vete hacia la paz encuentra la paz es un adjetivo difícil de pronunciar pero es el adjetivo que está en la raíz de higiene es el que está entero el que está sana isti es el imperativo de de Amy y quédate o sea se literalmente es y se saludable se entera se sana y se sana apotes mástigo su del flagelo entonces fíjate que hay una dinámica en el texto griego apó es de donde se sale eis es a donde se llega apotes mástigo su es decir del flagelo en el que estabas eis e irenen del de la tortura en la que vivías hacia la paz entra en la paz y queda sana del flagelo que tenías de la tortura que tenías por favor destacar esa dinámica que aparece en griego no la tenemos en latín aquí estoy viendo y no la tiene en latín dice va de impache esto sana a plaga tua plaga está bien bien traducido plaga como un flagelo a plaga tua pero dice va de impache literalmente lo que dice es va de impache entra entra en la paz y queda sana de donde venías mientras decía estas cosas vienen de parte del principal de la sinagoga del jefe de la sinagoga legontes diciendo que la hija tuya ha muerto el verbo es morir estigáter su apetanen ti eti skleis donde das kalon que que propósito hay para que para que todavía eti para que todavía skleis ti eti skleis donde das kalon ese verbo raro skleis es molestar para que seguir perturbando literalmente lo que dice es eso para que seguir molestando al maestro tengas en cuenta una cosa en donde estaba la molestia cuando uno oye esta frase dice pues cruel esa manera de expresarse es que hay que tener siempre como referencia la lo que dice la ley de moisés la ley de moisés prohibía acercarse a los cadáveres entonces ellos dicen mira no hay que llevar al maestro a la casa porque ya hay muerto y si hay muerto él ni siquiera va a poder entrar a la casa esa es la molestia a la que ellos se refieren con ese verbo skleis ti eti skleis tondidáscalon que sentido tiene seguir molestando al maestro se va a encontrar con esto o de jesús para acusas pero jesús esto es lo que en inglés dirían overhearing oyendo por encima pero jesús oyó para acusas tonlogon la lumenon la palabra que habían dicho la leo decir pero jesús habiendo escuchado lo que habían dicho legeito arjus sinagogo le dice al jefe de la sinagoga mefogú la misma expresión que le dijo gabriel no a la santísima virgen mefogú no temas monon pistewe monon solamente emparentado por supuesto con monos que significa uno monon pistewe simplemente cree pistewe hay ukafeken udena y y no permitió que nadie metautú con él sinacalucesei 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 tú reconoces el verbo acaluceseo sinacalucesei eso es acompañarlo ir con él no permitió que nadie le acompañara eimeton petron sino a no ser petros petru jacobos que traducimos en español como santiago por sant jaco jacobos joanes joanes jacobo adelfos jacobo adelfos es el hermano caerjontai caerjontai eistonoikon llegan a la casa la casa de quien tu arjus sinagogo llegan a la casa del jefe de la sinagoga caiteorei thoribon thoribos thoribos es el es el tumulto el alboroto y mira y observa contempla el alboroto caiclayontas caicalalatzontas pola otra vez el polus mucho alboroto mucho grito mucho lamento caicelton y entrando legeyautois les dice ti para que fíjate que utiliza la misma expresión antes le habían dicho para que molestar al maestro ahora pregunta él para que el tumulto topaidion paidion es un diminutivo es como decir el niñito niñito o niñita se utiliza para ambos como decir la criaturita la criatura ucapezanen no ha muerto ala kazeudei sino que duerme kazeudo es dormir kai kate gelon kai kate gelon autu y se reían de él se burlaban de él autos de pero él ek balon pantas el verbo balo ya lo habíamos encontrado es el verbo que es echar arrojar ek balon pantas arroja a todos para lambanei toma consigo lambano lo hemos encontrado varias veces es recibir acoger tomar para sí para lambanei eis entrar y entra jopu donde entopaidiu donde estaba la niña kai kate kai kate sas tez heiros y tomando y tomando la mano heiros y tomando la mano tu paidiu de la criaturita de la niñita legei a usted le dice talizakum talizakum hoestin mefer meneu o menon mefer meneu o menon que es traducido tocoración tocoración en vocativo coración coración es es una una muchacha una jovencita o una niña puede ser también tocoración soy lego a ti te digo egeire levántate egeire levántate kai eudis otra vez inmediatamente aquí traducen al instante kai eudis e inmediatamente aneste aneste ese es el mismo verbo que se utiliza para la resurrección de cristo kristos aneste que en griego contemporáneo se pronuncia como i kristos anesti se ha levantado ha resucitado kai eudis aneste tocoración se levantó la muchacha kai perie pate kai perie pate y caminó caminó alrededor se puso a andar dice ahí kai perie pate en gar eton dodeca era de doce años curioso ese hecho que aquella mujer la del flujo de sangre tenía doce años de enfermedad y esta niña tenía doce años cuando le llegó la muerte kai exestesan eudis otra vez eudis kai exestesan ese es del verbo existemi istemi o histemi istemi me parece que es es el verbo que indica poner exestesan es ser puesto por fuera ser puesto por fuera y se salieron de sí extase y me gale con un asombro gigantesco ex éxtasis significa estar en un estado mental o espiritual completamente por fuera ex por fuera y qué pasó terminamos kai diesteilato diesteilomai es ordenar dar instrucciones kai diesteilato autois y les dio instrucciones pola pola te has dado cuenta que es una palabra que nos ha acompañado y les dio no tanto muchas instrucciones sino con intensidad aquí el pola está indicando el mucho con fuerza y les dio instrucción con fuerza jina medeis noituto que nadie debía saber esto kai dieran de comer bueno como vemos es un texto muy rico es un texto denso un texto profundo soy consciente que nuestra exégesis del día de hoy pues ha tomado más tiempo pero bueno vemos también que son muchos más versículos de los usuales lo importante es que estas palabras calen en nosotros a mí me queda particularmente aquello del cuerpo de Cristo y nuestro cuerpo eso me impresiona mucho y me impresiona el elucis ese inmediatamente ese al instante que me está recordando que si nosotros tenemos prisa por curarnos hay alguien que tiene mucha más prisa mucha mucho más afán y es Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo